Por petición de los habitantes de la población del barrio Gran Colombia, los agentes de tránsito están realizando operativos en esta localidad. La denuncia se hizo por parte de la población, ya que en una esquina de esta localidad de Villa del Rosario hay un taller que arreglan motos y al salir de allí los motorizados pues toman esta calle principal, aparte que es de transporte público de Villa del Rosario, para hacer carreras, piques y demás. Esto preocupa mucho a la comunidad porque presenta intranquilidad e inseguridad y a los agentes de tránsito y a Villa del Rosario en común porque sabemos que los índices de accidentalidad han crecido en lo corrido del año, que no es mucho, no llevamos sino tres días del segundo mes del año. Escuchemos las declaraciones de uno de los agentes de tránsito que están presentes constantemente en el barrio Gran Colombia realizando estos operativos. Bueno, debido a las diferentes quejas de la comunidad de este sector, que aquí pues se presenta a cuadra y media, como se puede ver ahorita en las imágenes, un taller donde arreglan motos, estos a la vez, termina una vez el arreglo pues salen a Kiko y lo agarran esto como pista de aprendizaje, esa cuestión. Entonces estos operativos se van a seguir llevando a cabo y tengan la plena seguridad de que se les van a hacer los comparendos necesarios, que sea por licencia, por casco, para que la gente esté al día en su documentación. Y así de esta forma tratar de evitar accidentes de tránsito, que ya en este año lamentablemente ya hemos perdido cuatro vidas en accidentes de tránsito y es lamentable. Un consejo a los padres de familia, hombre, por favor no le dejen motos a menores de edad. Eso es una irresponsabilidad de parte de los padres, hacer esto con sus hijos. Otro problemita que se presenta es que a la hora de salir a los colegios mandan a niños de 12, 13 años a recoger a menores de edad también. Evitemos accidentes y con esto evitamos pérdidas humanas acá en este municipio. Bueno, en diferentes sitios de nuestro municipio, a diferentes horas, horas del día, horas de la tarde, horas de la noche, inclusive en horas de la madrugada podemos observar y hay quejas de la comunidad que se utilizan sitios para hacer carreras. Bueno, sí hay quejas en referente a lo que acaba de opinar usted en la autopista, la parada Cúcuta, más exactamente ahí frente a hablar del EXO, pues hemos tenido conocimiento, pues nosotros hemos llegado a ese sector y los motorizados pues inmediatamente en la patrulla pues se desaparecen del lugar, pero o sea, estamos pidiendo un apoyo a la Policía Nacional aquí, por ejemplo, al comandante del GOES, que nos colaboremos en nuestro municipio y así trataremos de evitar más accidentes. Bueno, acabamos de ver a un motorizado que le echó la moto por encima a un agente de tránsito. Bueno, lamentablemente pues esto es lo que sucede a diario aquí en nuestro municipio, no es la falta de control por parte de las autoridades, porque a ustedes nos consta que hacen un control, pero que hace falta refuerzo, definitivamente ustedes solos no pueden con de pronto la forma como la gente, esa falta de cultura. Bueno, menos mal que ustedes están aquí presentes y acaban de presentar lo que pasó. Lamentablemente únicamente encontramos con una unidad que es la camioneta, y la camioneta en la cual nos movilizamos los agentes y los promotores. No tenemos motos, no tenemos radios de comunicación, pues esto es lamentable, y así tampoco se puede ejercer un plan de trabajo adecuado en coordinación con la Policía Nacional, porque tuviéramos radios de comunicación sería diferente para coordinar con ellos, y toda la cuestión, algún apoyo que uno requiere, todo toque es por celular. Entonces, lamentablemente, pedimos la colaboración a la alcaldesa que nos apoye más en esto, y ojalá Dios que, así como uno está trabajando acá, porque a veces llega uno y lleva a los impractores allá, entonces ya hay gente que llega a hablar por uno o por otro, pues ya, entonces el que va a quedar mal es el funcionario. Hay gente que habla mal de uno, pero uno está haciendo un procedimiento, porque son funcionarios que, por eso, con eso, hombre, tratemos de colaborarnos acá entre nosotros como funcionarios, como empleados públicos, para hacer las cosas bien, y así sacar nuestro municipio, que es el compromiso que adquirió la alcaldesa para seguir adelante con el propósito que ella planteó en su campaña, de que acá las normas de tránsito se respeten y así evitemos accidentes en nuestro municipio.